Y si no ha ocurrido nada raro, pues tiramos No hay nada raro, ¿verdad? No hay nada raro, nadie ha parado cláusulas Ni ha habido nada Así que, vale, pues Se acabó el mercado de traspasos Y ahora sí entramos en la recta final De la temporada En juego todavía Los tres títulos, eso es importante Traer en el mes de febrero con los tres títulos en juego Es importante Bueno, ya cada mes que pase Y sigamos con los tres títulos en juego, será un éxito Rotundo Vamos a continuar ahora con la liga La Copa se ha jugado, no se ha jugado ¿Qué pasa con la Copa? Pues ha pasado el Pues ha pasado el Mainz Ha pasado el Mainz, que se ha cargado al Salke Y el Stuttgart se ha cargado al Bayern Leverkusen Pues... Pues ahí queda Ahí queda, el Mainz Se enfrentará a nosotros a las semifinales Borussia Dortmund y Stuttgart En la otra semifinal Entiendo que la final se ha contra el Borussia Dortmund Y no ocurre nada raro Semifinal a partido único Y... vale Bueno Pues... pues bien Bueno, nada Pues hay que seguir compitiendo Esa semifinal es en abril Así que seguramente no la veamos hoy Poco probable que veamos hoy esa semifinal Pero bueno, ahí queda Y ya cuando lleguemos Pues... La veremos ahí a tope Oferta por Sancho Me ofrecen Real Madrid 88 millones Y Toni Kroos Y... por Gravenberg Me ofrecen 53 millones El Tottenham Evidentemente no voy a aceptar ni una ni otra Tampoco voy a aceptar la oferta de... Seleccionado ruso No tiene ningún sentido Y vamos a continuar con la liga Esto es lo que nos interesa Porque el Bayern ha jugado ya su partido El Bayern ha ganado El Bayern se sitúa Con los mismos puntos que nosotros Uff ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque el Bayern está pesado, eh El Bayern está realmente pesado Vamos a hacer algunos cambios Malverde, bueno, está ahí Que sí, sí, que sí, no Que juegue Tonali un rato Que juegue Haaland, ¿por qué no? Antes jugó Kei Habits Y voy a sacar a Rodrigo como titular en el medio Tres cambios Tampoco voy a cambiar mucho más Bueno, vale tres cambios en el once Es un once muy titular el nuestro Nos enfrentamos al Colonia Vuelve Vinicius después de descansar en la copa Donde juega Upamecano Y vuelve Mbappé Después del doble tal Bayern Vamos a ver esa combinación Mbappé-Vinicius Que también ha funcionado En esta última temporada y media Vamos a ver qué se cuenta por aquí Nos enfrentamos al Colonia, eh No queremos factor emoción No queremos cosas raras Queremos victorias Queremos seguir liderando la Bundesliga A ver si lo conseguimos De Ligt De Ligt, ese valor un pará Tonali queda al palo Bien, pues es una buena forma de comenzar el partido Darle al palo Avanza ahora Mbappé Quería conectar con Vinicius No lo consigue Espera el Colonia Que ya va con suerte Ya el Colonia va con suerte A ver, haber dado el palo Me jode Porque hemos perdido una oportunidad de marcar Pero Un palo tan pronto en el partido Quiere decir que vamos a tener ocasiones Al menos eso creo Vamos a ver Tonali No es de Ligt Ahora es Davies Davies es ese balón para Rodrigo Rodrigo dentro del área Rodrigo vamos a ver Busca espacio Rodrigo No lo encuentra No sé qué está intentando Rodrigo Acaba perdiendo Y se la lleva al Colonia Hola, qué tal, Zoiki Bien recuperado ahí Gravenberg Juega Sancho Abriendo Para Davies Davies que se frena Davies que deja para Rodrigo Rodrigo dentro del área Rodrigo Ha tenido oportunidad de devolvérsela A Davies Y no lo ha hecho No entiendo por qué Tío Está Rodrigo Fallón Rodrigo no te entiendo No te entiendo No está bien No está bien Rodrigo Está fallando Recupera el Ligt Balón de Mbappé Ahora es el Ligt de nuevo Abriendo para Vinicius Vinicius Deja para Davies Davies No puede ser Lo que ha fallado Davies Por favor Minuto 35 Ya empezamos a desaprovechar Demasiadas oportunidades Rodrigo ha tenido dos ahí Que se ha liado dentro del área La de Davies que acaba de tirar fuera Tonali ha tirado una al palo Empezamos a desaprovechar oportunidades No me gusta eso Rodrigo Demasiado largo para Mbappé Rodrigo Esta es que no da suena hijo Buena recuperación de Mbappé No va a ser que pasara Tonali Vamos a dejar de desaprovechar oportunidades Por favor Delis con Mbappé Balón para Tonali Camavinga ahora apareciendo Camavinga deja para Tonali Dentro del área El centro potente Que lleva el segundo palo No llega Davies Torner de Sancho El remate de cabeza de Delis Que se va fuera ¿Dónde está Vini Para los goles? No lo sé Pero llevamos Tres ocasiones Muy muy claras Y no ha marcado Colonia No está Vini apareciendo Para el gol Y se nota Y se nota Se nota que no está apareciendo Vini para el gol Porque aparece Tonali Al palo Aparece Davies La tira afuera Se nota que no está Vinicius Porque si la oportunidad En vez de tener la Davies La tiene Vinicius Pues es gol En vez de Tonali La tiene Vinicius Es gol Hoy hay una recuperación Ahí de Camavinga Balón de Mbappé Salimos a la carrera Ahora Rodrigo Abriendo para Davies Davies con espacio Davies solo Davies no falla Vamos tío Ahí está Claro Gol de Alfonso Davies Buenísimo Ha costado que llegase el gol Ha costado Tela Pues ahí está Ese gol de Alfonso Davies Recupera ahora Entre Mbappé y Camavinga Camavinga busca el largo Vinicius Vinicius que se la va a llevar Madre mía Pensaba que el defensa Llegaba de sobra Y no Vinicius se lo ha creído Vinicius Es más rápido que el defensa Y Vinicius Ha marcado el segundo Pues Pensaba que era un pase De Camavinga En el que regalaba la posesión Básicamente a Colonia Y no Todo lo contrario Ha sido Un buen pase Y ha aprovechado Vinicius con su velocidad Para convertirlo en el segundo gol Fuera de juego Qué buena marca la lapicera Vic Eso que es el anuncio O qué Bueno Me ha quitado a Tonali Por Por una cuestión de cansancio Básicamente Quita a Marco Curella Y creo que voy a quitar a un Rodrigo Que no ha estado Nada fino Que no ha estado Nada, nada Fino Rodrigo En el partido Voy a meter a Jadon Sancho en el medio Voy a meter a Jadon Sancho En el centro del campo A ver qué tal Llego a Mangituka Como lateral Rodrigo con Davis Davis que pone en el centro No va a llegar Tonali Recupera hora de Ligue Ese balón no llega a Rodrigo Va a salir el Colonia Pero bueno Ya estamos con dos goles de ventaja Ya me preocupa un poco menos Uy, qué combinación A mí más rápida De Colonia Dale Rodrigo Desde atrás para Sancho Fuega Jadon Con De Ligue Balón Buenísimo De Ligue Para Tonali Estaba en fuera de juego Oye, bien Jadon Bueno, más que bien Jadon Desaparecido Jadon No lo han nombrado en todos los partidos Lo que quiere decir que el Colonia Pues ha llegado poco Ha llegado muy poco Y lo poco que ha llegado Pues lo ha salvamentado bien Jadon De nuevo llegó Félix, se manda a izquierda con Kamavinga, de nuevo llegó Félix, Kamavinga, wow, el balón va a ser saque de puerta, estaba yo ya aquí pensando que era córner, pero no, F, F por Zayki ahí en el chat, ¿qué estáis haciendo? Estaba mirando un momento del chat, pero lo que he visto ha sido, como Kamavinga le daba el balón a Bellingham, como Bellingham se le ha devuelto, bueno, se le ha devuelto, o se le ha intentado devolver y se le ha dado directamente al jugador del Colonia No entiendo nada de ese gol, no entiendo nada de ese gol Bueno, pues encajamos otro gol en Liga, una Liga en la que habíamos encajado, recuerdo, 4 goles en 16 partidos, nos ha marcado en las 3 últimas jornadas un gol en Dusseldorf, último clasificado y otro gol en Colonia, que está en la mitad baja de la tabla Bueno, pero es que claro, me han marcado ese gol, me han marcado este gol que, pues no termino de entenderlo muy bien, no sé qué estamos haciendo Yo sé qué estaban haciendo ahí dentro del área, Bellingham y Kamavinga Bellingham, no, Bellingham no estaba jugando, era Haaland Era Haaland, no, no Bellingham Pues no sé qué estaban haciendo No lo sé No sé qué estaban haciendo, lo que sí sé, chicos Llega la Champions, ¿eh? Todavía no, pero está cerca Mantenemos la ventaja de 3 puntos con el Bayern de Múnich Y ahora nos enfrentamos al Bayern Leverkusen, uno de los grandes equipos de la Liga Pero es que después de esto, llega la Champions Después de esto, llega la Champions Y yo ya, con la Champions, con la Champions ya mi equipo tiene que tener una mentalidad de De oye, viene partido gordo, dejad de liarla Y vamos a dar la cara de una vez, ¿no? Vamos a ver ¿Debería hacer rotaciones en este partido? Quizá, no sé ¿Bellingham, por ejemplo, podría salir? Sí, podría salir, por ejemplo Bellingham, que es un jugador que no tiene buena resistencia Que si juega ahora partido completo Pues seguramente llegue mal físicamente Así que Havertz va a entrar como titular en este partido Ya que antes ha jugado Haaland Y después de resistencia, es que realmente Quizá Quizá Gravenberg es el Quizá no Gravenberg es el segundo que peor va Pero no puedo quitar a los dos centrales Que sabemos que eso es un descontrol Y además, es un buen partido Vaya Leverkusen De hecho, es que no voy a quitar a Bellingham Es que es partido gordo, ¿eh? Es que esto es partido gordo Y Haaland y Havertz Tienen unas carencias defensivas que no... No, no, no No Otra cosa es que durante el partido quita a Bellingham Eso sí Y le quita algunos minutos de partido Para ir preparándolo para la Champions Pero no, no Ahora no puedo quitarlo Ahora no, no puedo quitarlo Hay quien en la Champions No hemos pasado de octavos Ese es el nivel Ahora mismo Bueno, Leverkusen Juega contra la historia en portería Bender, Geray, Tapsoe Y Shingraven en defensa Kuhnmeiner, Sansón y Demir Bate En el medio arriba Lucas Moura Nicolás, Pepe Y Jamie Abraham Tres jugadores de la Premier Tridente de la Premier En el Bayern Leverkusen Interesante Bueno, pues vamos al partido No he hecho ningún cambio al final No hay por qué estar rotando continuamente Y aunque venga la Champions después Hay varios días Y es que este partido es importante también El Bayern Leverkusen Es uno de los mejores equipos de la Liga Y el Bayern está a tres puntos solo No podemos tampoco permitirnos fallar aquí Ya dependiendo de cómo vaya el partido Pues quitaremos a Bellingham quizá Es uno de los que más se cansan Ya veremos cómo hacemos Bellingham jugando con The League Buen balón de The League Buen balón, sin duda Buen balón de The League Maravilloso The League Increíble Sombroso Espectacular Ojo ese balón No va a llegar Nicolás, Pepe La cara de puerta Don Aruba De momento los dos equipos Pegando Pegándonos pelotazos arriba Que no Tiene mucho sentido The League Ha tenido muchas oportunidades hoy Solo ha marcado una Pero ha tenido muchas oportunidades hoy Y no está definiendo bien No sé por qué Trent, de mando a derecha Otra es para Sancho Sancho con The League The League No puede ser protazo Bien Acaba para el mape En corto Y el mape lo pierde Vinicius Vinicius acaba perdiendo esa bola Vale, el Cousen Bypasses Bypasses hay que hacerlo de vez en cuando Porque No sé qué pasa en la simulación Que a veces que se le va A veces que se le va Se le va Se le va Ojo, Leverkusen Madre mía Qué combinación Qué combinación rapidísima De Leverkusen Esas combinaciones Son bastante falsas Esas combinaciones En la vida real No se dan Esa velocidad Se dan Para Sancho Sancho dentro del área Sancho que se mete para adentro Y Sancho que marca gol Pues venga Ahí está Llega Sancho Pues no sé si es el primer gol Si es incluso el primer gol De Jadon Sancho En el equipo No, marcó un gol La pasada temporada Pues es el segundo Es el segundo gol De Jadon Sancho En este equipo Ha marcado muy poco Al final juega de lateral Juega de lateral además Teniendo la instrucción De quedarse atrás Aunque ya habéis visto que Ahí no se ha quedado atrás Entonces es Es complicado Que marque Que marque goles Pero bueno Ahí está su gol Ahí ha estado su gol Se ha venido para adentro Ha tirado muy bien la diagonal Y Y oye pues muy bien Igual que ahora Davis Que lo había hecho bien Al final Rechace cae para De Ligt Toca para Bellingham No sé qué Lo haga arriba Es Trent Atrás con De Ligt De Ligt La verdad Porque saca rápido Saca rápido y saca directamente Al jugador de Leverkusen Como me marcan en la contra Entro a marcar un gol Me llega a marcar en esta contra Y entro a marcar un gol Porque ese saque de banda de Valverde Sacando rápido Y dándosela directamente a ellos Es que no tiene ningún sentido Bien Bellingham Balón de Mape Que sabe a la carrera Con Valverde Valverde ha buscado muy bien a Trent Pero no Ha llegado el Balón Y ahora llega el momento cambios Llega el momento de Oye que después hay Champions Oye que después hay Champions Igual alguno Tiene que descansar Vinicio y Valverde Van casi igual de restriculados Con la resistencia Valverde está un poco más cansado Así que lo voy a quitar a él Podría sacar a Kukurey En banda de izquierda Podría sacar un Pamecano Un Pamecano aquí de extremo En total Si no tiene buen tiro No tiene buen tiro ¿Para qué lo quiero delantero? Y es muy rápido Un Pamecano es muy rápido Vamos a ver un Pamecano de extremo Que tal Había que quedamos fuera de juego Davis A la suerte Delic con Davis Balón para Joao Félix De primeras con Vinicius Vinicius dentro de la área Pierde Vinicius está apagado hoy Vinicius hoy Pues no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado El Vinicius estelar Que conocíamos No está apareciendo hoy Qué troncazo Pamecano Tío Llevaba un montón de ventaja Y es rápido ¿Por qué se ha liado Tanto Pamecano ahí? No lo sé Minuto 80 de partida Vamos a ver ese boquete Vamos a ver ese boquete Salva Donnarumma ¿Por qué ese boquete? ¿Por qué ese boquete a 10 minutos El final del partido? Minuto 85 Vamos a ver Vamos a ver esta Kamaminga Qué bien Kamaminga Qué atento Kamaminga Donnarumma En que ha tirado un tiro Más que nosotros Tres oportunidades No recuerdo esas tres oportunidades Solo recuerdo una parada Donnarumma Sinceramente Pero al final El partido es nuestro Me da igual las oportunidades El partido ha sido nuestro La victoria es nuestra Los tres puntos nuestros Y el Bayern Que seguramente Pues habrá ganado Y seguirá presionando A tan solo Tres puntos Nosotros ahora A la Champions Nosotros ahora a la Champions Nosotros hemos conseguido Una victoria importante Hoy 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 No estamos jugando No estamos jugando Tan bien Como estábamos jugando Últimamente Esto es una realidad Porque la mayoría De partidos de esta temporada Los hemos ganado por golear Hoy Pues hemos ganado Por la mínima Al Mainz Al Düsseldorf Al Bayern Les hemos metido dos Hemos ganado por la mínima Al Colonia Con ese gol de última hora Que ha sido Ridículo Y hemos ganado también Por la mínima Al Bayern No estamos exhibiendo Esa pegada Que habíamos tenido En la primera mitad De la temporada No sé si lo vamos a recuperar No sé si esto es cosa De factor emoción No lo sé Pero por lo menos Estamos sacando los resultados Eso sí que es Importante Y ahora nos enfrentamos Al Leicester Como primeros de grupo Que pasamos Jugaremos la vuelta en casa Así que es importante Que ahora en la ida Marquemos algún Lograremos romper La maldición No lo sé Pero la verdad Es que es bastante molesto Hemos caído Dos temporadas seguidas Por goles de visitante Incluso La No sé si la primera La segunda eliminación Que fue contra el Atlético de Madrid Fue con un gol En la última jugada del partido En el único tiro Que tiró el Atlético de Madrid En todo el partido En tiempo de descuentos Es que Hemos vivido Eliminaciones trágicas Eliminaciones completamente trágicas En la estación No sé Que nos vamos a encontrar En este partido Pero Somos mejores que el Leicester Somos mejores que yo ¿Es suficiente para ganar? No lo sé No lo sé El Leicester Que sale con Jan Sommer en portería Ricardo Pereira Johnny Evans Gabriel Paulista Y Dineyer Bueno Y Wingdal En defensa ¿Vale? Defensa de 5 No son 3 3 centrales Es defensa de 5 Es 5-2-3 La formación En el medio Praet y McTominay Y arriba Demaray Gray Por una banda Punder por otra Y Malen Como Referencia Como delantero centro Esto es lo que nos plantea El Leicester Equipo competitivo Pero peor que el nuestro Es peor que el nuestro Este equipo es peor que el nuestro Ahora bien Nosotros tenemos ahí Algo con la Champions Que Que se acaba complicado Que se acaba complicado Mira Hoy Vinicius no ha estado demasiado fino Es el momento de que aparezca Vinicius Es el momento de que aparezca En el Mbappé En el Mbappé que ha aparecido En el partido importante hoy Ese contra el Bayern de Múnich Es el momento de que aparezcan Estos jugadores Y es el momento de Pasar al menos de octavos Ya en cuartos veremos Pero Creo que tenemos que pasar De octavos De hecho En las dos anteriores eliminaciones Merecimos pasar nosotros Aunque finalmente No lo hicimos De ninguna Leicester RB Leipzig Es importante marcar Es importante marcar Y si hacemos más de un gol La eliminatoria Se nos pone de carga Esto es así Comienza la partida Comienza los octavos De final de la Champions Momentos Importantes Buena recuperación De Sancho Ojo Davis Tiene que retroceder Deja para Sancho Leic Abra con Tren Tren con Vinicius Centro del área Vinicius Vamos a ver que hace Se gira No lo consigue Recupera Sancho Anticipando Pero ese balón Pero queda Leicester Tío Que es esa pérdida Sancho Tío ¿Quién es el tío? Y me va a pasar Va Malen Movimiento muy rápido O sea de Malen Vamos a ver el Leicester Vamos a ver el Leicester ¿Quién cubre ahí por dentro? ¿Quién cubre ahí? ¿Quién cubre ahí? ¿Quién tapa? ¿Quién tapa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Por favor nos vamos Penalti y Gol de Malen ¿Quién cubre ahí por dentro del área de Vinicius? ¿Quién cubre ahí por dentro del área de Vinicius? Tío de verdad Esa jugada Esa jugada tenía una pinta Tenía una pinta Tío Movimiento muy rápido de Malen Esa jugada tenía muy mala pinta Tenía muy mala pinta esa jugada Y efectivamente Primera jugada de ataque del Leicester Gol No sé qué nos pasa en la Champions No sé, de verdad No sé qué pasa en esta serie con la Champions Pero Algo hay ahí Algo hay ahí Que no, que no Algo hay ahí Que no, que no funciona Pero al Leicester Hay que recuperar Hay que recuperar Tío Estas posiciones largas del Leicester no Estas posiciones largas del Leicester no Otra vez Malen Otra vez Malen Uff Me ha cortado cada venga Vale, ojo que salimos O no salimos Sí, sí que salimos Sí que salimos Muy bien, Tren Delic abriendo para Davies Davies Que va a recibir el manda derecha A esconde Tocando rosas a Sancho Sancho con Delic Delic con espacio Para Tren De nuevo Delic Delic deja para Valverde Dentro del área Valverde Tiene que salir Ahora conecta con Mbappel Rebote para Valverde Valverde, Valverde, Valverde ¿Qué intentas Valverde? Valverde, ¿qué intentas? Hijo, ¿qué intentas Valverde? Hombre, ¿qué? A ver, empate a uno El resultado me lo beneficia a mí Pero Pero cada vez que recibe el Leicester, tío Es Es un problema, tío Porque mantiene mucho tiempo la posesión Empiezan a moverla Y no recuperamos rápido Cada jugador de ataque del Leicester Es 10 minutos del Leicester con Valverde Apego Valverde Ojo, Valverde, Valverde, Valverde Va a sacar el tiro Es córner No se me va a marcar de córner Así que no Lo marcamos Se resta hace caer para Valverde No sé qué intenta Valverde De verdad Ahí, hijo, Valverde No sé qué estás intentando, tío Valverde está oliendo a banquillo, eh Tío, esa jugada Uy, esa jugada bien Kamavinga, tío Kamavinga diría Diría que es el mejor defensor del equipo Y creo que no me equivoco Bueno O de Leic O de Leic está jugando en el centro de campo De los que están jugando como defensas Diría que Kamavinga es el mejor Eso ha sido falta, penalti Ha sido falta Me da a mí que muy escorada Además yo voy a intentar pegarla, eh Ojo Ojo ese gol ahí de Mbappé, tío Claro que sí, joder Anda a la mierda el Leicester, tío Anda a la mierda el Leicester A la mierda Malen Y a la mierda todos, tío Qué golazo, tío Qué golazo de Mbappé, eh Esta, tío Uf, nos ponemos uno, dos, eh Ojo que nos ponemos uno, dos Ojo, chicos Que nos ponemos uno, dos Buenas F-horario Sí, F-horario F-horario Y F-horario Porque hay que pegarse después, tío Hoy hemos empezado antes Joder, ahí está, tío Pues gol de Mbappé Gol de falta directa Y se pone de cara El partido Y la eliminatoria El partido y la eliminatoria Con ese gol Mira que me parecía una falta Vamos, según he visto aquí en la simulación Parecía una falta muy escorada Pero aún así Portero estaba mal colocado Hay que decirlo Portero estaba mal colocado Y ha llegado el gol Ojo de Leic De Leic con Mbappé Lo que ha salvado ahora Somme Pues mira, pues Lo que ha salvado Somme En ese mano a mano Es lo que ha quitado antes en la falta Una por otra Compensa Saca el Leic El Leic El Leic lo que digo Cuando tiene balón Tiene posesiones largas Y ahí se nos complica Se nos complica a la hora de defender eso Pero El Leic tampoco ha llegado Más que una vez O dos Para Leic con Mbappé Conseguir un tercer gol Sería la hostia Tren con Vinicius Vinicius deja para Davis Davis, Davis, Davis Fuera de juego Diría que sí Falta Era imposible No había nadie alrededor Cambios para Lo que queda de partido Pues Leic Leic anda cansado Leic, toma de un descanso Toma de un descanso Sacamos a Rodrigo Yo feliz no entra en banda izquierda Y Vinicius Vinicius no se ha estado Al todo final, la verdad Voy a sacar a Upamecano A ver si Upamecano Engancha alguna Quedan cinco, ¿no? Cinco minutos No queda casi tiempo Pero lo vamos a intentar, ¿eh? Ahí va Mbappé Para Davis Davis que se mete para adentro Atrás con Tren Ahora es Upamecano Que recibe Upamecano Que se saca el tiro Y que a punto está de marcar Dentro de Sancho No llega nadie al remate Añade dos Pero esto Esto va a terminar aquí Corta, Cama Venga, esa contra Muy bien Y esto, chicos Se va a acabar aquí Uno Dos Ganamos al Leicester Con ese gol de falta directa De Mbappé Si no hubiese marcado ese gol Habríamos empatado a uno Que habría seguido siendo Un resultado positivo Porque habríamos tenido nosotros La ventaja de haber marcado Como visitantes Pero ya el 1-2 Hace que No me pueden eliminar Bueno, sí Sí que me pueden eliminar Estaba pensando No me pueden eliminar Por cuál visitante Sí, sí me pueden eliminar Pero es complicado Un 2-3 Resultado complicado Vamos con ventaja De hecho Diría que por primera vez Vamos con ventaja Porque creo que En las dos anteriores eliminaciones Fueron Fueron cuatro empates Dos empates Un empate en la ida Otro empate en la vuelta Y en la segunda eliminación Igual Empate en la ida Y empate en la vuelta Esta vez ya por lo menos Hemos ganado el partido de ida Vamos con una clara ventaja Y el Leicester tiene que hacernos Dos goles en el partido de vuelta Teniendo en cuenta Que aquí ha tirado una vez Y ha marcado una vez Puede pasar que ha tirado dos veces Y ha marcado dos veces ¡Suscríbete al canal!